Música De esta vida o de otra vida De este planeta o de otro planeta De esta galaxia o de otra galaxia Todas las respuestas están para presentarse Cada vez que digas 1, 2, 3 Entras en un sueño profundo Y caes Pero tiene que ser de mi voz Y nunca conduciendo Nunca conduciendo Solamente cuando los dos estemos Al decir 1, 2, 3 Caes en un sueño profundo Pero no te pegarás porque estaríamos apoyados A una cama o a una silla Al llegar a uno Empiezas a recordar Empiezas a sentir A oír A oler Pero tenemos tanto valor Que vamos a enfrentar todo lo que nunca enfrentamos Y vamos a desalojar Lo que tengamos que desalojar Uno 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 Lleva ese momento Como una ruleta Tantos pensamientos, pero para el que tiene que parar Que falta elaborar Cuando llega el momento me dices, ¿qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué oyes? Y tienes toda la facultad de identificar lugar, época Todos los gritos, todos los gritos Uno A todos los gritos, uno Deja que estén aquí, no está entendiendo. Los pensamientos llegan, pueden ser agradables, muy agradables, pueden ser súper apasionados, pueden ser dolorosos, muy apasionados, pueden ser dolorosos, muy dolorosos. Mi mamá, yo, entro, aquí te ayuno a recordar. ¿Qué es? ¿Qué oyes? ¿Qué hueles? ¿Dónde estás? Más duro porque yo soy casi solo. ¿Estás en una montaña? ¿Hay muchos precipicios? Hay dos grises, pero hay una parte donde hay como una aldea adorando a un Dios. Hay mucho oro, muchísimo oro. Mucho oro. Estoy arriba, arriba de ellos. Supongo que estoy de acuerdo. Flotando. Sí. Simplemente estoy observando. ¿Observan si tú eres de la aldea? No, no me dejan entrar, pero sí creo que no me dejan entrar. Es una aldea pequeña. Es una aldea pequeña, es de mucho verde, muchísimo oro. Verde. Oro, parches rojos. Hay un... un... un estatua. ¿Una estatua? Tiene mucho, tiene con un área o la frontera. ¿Es el Dios? Sí. ¿Qué figura es? No, no sé. Es un hombre. Es un hombre. Es la estatua de Dios. ¿Su nombre? No, no sé. Un faraón. Un faraón. Un faraón. Identifica... el tiempo. Identifica si es en la tierra o no es en la tierra. No. 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 No es la tierra. No es la tierra. Hay muchos precipicios. Solo se ven picos grises, pero en algún pico gris está la tierra. No hay nada de tierra. No hay nada de tierra. No hay nada de tierra. Hay como nubes. Sí, grises. Sí. Como esfera muy alta. No hay muchas nubes grises. Es un pico, muchos picos. Muchos picos, sí. O sea, como si vieran en una parte flotante, ahí la flotante. Sí, pero no son montañas de la tierra. No son montañas. No son montañas. Sí, montañas. Sí. Tú tienes la facultad de aumentar, acercarte a través de la vista. Entonces, acerca como si fuera un zoom. Sí. Ya. Y vas viendo bien el lugar. Sí. Son ríos. Son ríos. Son ríos. Ríos de colores. Como si hubiera una montaña. Quédate. ¿Estás viendo las montañas? ¿Qué más? No. Ríos. Ríos de... Como de pintura. Pinturas. Sí. De pinturas. Es una pintura verde, ¿cierto? Como están las cristalinas. Hay una pintura negra. Hay una pintura roja. No, no. No, no. Todo lo que tú estás viendo es una pintura. O sea, ríos de pinturas. Ríos de pinturas. Ríos de pinturas. No son de color normal. No, no son ríos de color normal. No, no son ríos. 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 Como negrina. Como negrina. Con negrina oscura. Ok. Percibe ese lugar. Si hay mucho amor allí. Si hay mucho amor allí. Si hay mucho amor allí. Toca. Tú eres gigante. Y pones tu mano en todo ese lugar. Y captas. Captas. Ese lugar en la vibración de amor. Si es baja o es alta. Alta en amor. En amor. Pero la protege mucho. ¿La qué? La protege mucho. La protege mucho. Ahora. Vuelve al tamaño original. Cuando estás flotando. Sí. Telepáticamente te comunicas con el jefe de esa aldea. Dile que por qué no te permiten entrar. Que te des razones y algunos. De pronto te pregúntale que si es algo que tú tienes que superar. Y por eso no te deja porque contaminas. ¿Cómo se viste? No. Es que no hay nada. No hay... No hay... No sé, son solo estatuas. ¿Solo estatuas? Solo estatuas, no hay nada de común. Ah, ok. Son solo estatuas y como dioses, ¿cierto? Sí. ¿Entonces? Hay un perro grande, pero es que todo lo que se llama, hay un león, pero no en forma de donde acá es el león, no se la quiere. Hay un león que no es como los leones de aquí. No. ¿Qué tiene de diferencia? La forma de que está, es más imponente, más... Más imponente, más grande, la cola. No, es como aquí. Mira si da la impresión que camina en dos patas o en cola. Mira, son las cartas de adelante porque están mostrados con exponencia. Ah, ok. Mira, ¿qué es lo que ves ahí? ¿Qué dioses ves ahí si son dioses? ¿Qué dioses ves? ¿Un león? A-S-H-I A-S-H-I L N N N N ¿Dónde encontraste ese nombre? ¿Dónde encontraste ese nombre? ¿Dónde encontraste ese nombre? ¿Dónde encontraste ese nombre? ¿Asdram? ¿Asdram? Sí. Percibe todo el contexto de ese olimpo. ¿Quién manda a quién? Si hay un jefe, Dios. Que se destape. ¿Sale de blanco? ¿Sale de blanco? ¿Pues qué? ¿Qué forma tiene? Ya no es oro, no es piedra. Es como carne, metálico. ¿Sólido? Se abre la cúspide y vas a un túnel muy oscuro. Sigamos en la oscuridad. Descendiente, me estoy defendiendo. Si estás entrando a un túnel oscuro, entonces yo te doy la facultad de ver en la oscuridad. Uno, dos, tres. Ves en la oscuridad. ¿Qué observas ahí? Revisa si hay algo que te atrae para ir allá. Hay una mujer. ¿Ella la te llama? La virgen. Es una virgen. Es una virgen. ¿Cómo es esa virgen? Es una silueta. ¿Silueta negra? Es un manto, no, no. Es como vino, como morado. Sí, como lila, como morado. Miranza a un lado. Violeta, color violeta. Tiene un manto, sí. Alrededor de ella hay muchos colores. ¿Muchos colores vivos? Sí, sí. Está verde, naranja, morado. Como un arcoiris. Como un arcoiris. Como un aura de la vida. Sí, sí, sí. Es un aura, es un arcoiris. Ok. A medida que me vas escuchando, el aura te va ascendiendo. Acércate más. Acércate. Uno. Y empieza a entrar una comunicación con aquella virgen. Dos. Y tú, ¿vas percibiendo también esa vibración de amor de esta virgen? ¿O de ese amor? No, de ese amor. Tres. Ahora te lo pienso en el arcoiris. Ok. Entonces, dile, que si ella te llamó. Dile, que si a través de mí ella ya estaba preparado, ya estaba preparado este encuentro. ¿Sí? Dile que... ¿Cuál es el mensaje? Sea para ti, sea para la humanidad, o para lo que está en proceso de humanizarse. ¿Cuál es el propósito de tu llamada? ¿Cuál es el propósito de tu llamada? ¿Cuál es el propósito de tu llamada? El manto verde ya se convierte en un ruido libre que nos interprete, o que nos dé un lenguaje tanto visual como verbal, de lo que te quiere enviar. Un mensaje. O nos quiere enviar. Abrió un portal, abrió un portal, quédate ahí, no quiero entrar, ¿por qué? Siente a ver, porque de pronto no es una Virgen como creemos. Es un portal de luz. Es un portal de luz, pero hay muchos portables, de luz que no hay luz. Bueno, es un portal de luz, el centro del que llegó ahí quedó la luz, no sé si no hay nada, no sé si no hay nada. Dice que por qué abrió ese portal. Dice que por qué. Si ningún Dios depende de nadie, ninguna vida, solo ayuda. ¿Por qué se quiere con ella? Hay una luz gigante, me la está dando. Hay una luz gigante, te la está dando. Y yo estoy, estoy, se ilumina todo. Se ilumina todo, ¿color qué? ¿blanco o dorado? Se va, o sea, voy pasando y voy a quedar con la luz, no sé si borrará todo. Dile que, ¿qué es lo que, por qué está borrando? Si tú lo permitiste, tú lo mandaste borrando. Entonces, dile que, antes de borrar todo, ¿qué es lo que quiere renacer para ver si tú estás de acuerdo o no? Si tú estás de acuerdo en borrar tu gusto. ¿Qué le dices? ¿Qué le daste más? Porque muchas cosas inconscientes tú puedes haber dicho, pero necesitas tener conciencia para la decisión. No hay desilusión, sino renacimiento. No hay destrucción, sino renacimiento. Dile que lo que tú quieres destruir, ¿por qué lo quieres destruir? No, no habla acaso para mí. No es ni de nada, no es ni de nada. ¿El pasado? Es de ese mundo, por el tiempo, 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 por el tiempo. Dile que, ¿qué te beneficias de todo lo que está pasando ahorita? ¿Tú? Sí, sí, no hay un instrumento. Eres un instrumento. Sí. Dile que, ¿por qué esas estatuas están aquí? ¿También son dioses? Dile que la curiosidad, pues, nos amerita preguntar por eso, por esa habilidad que tenemos que curiosidad. No, permíteme. No, permíteme. ¿Qué estás sintiendo tú ahorita? ¿Algún día? Ella no se siente. ¿Por qué tiempos? ¿Qué sientes al temblar tú? Porque no quiero hacerte responsable de nada. Porque tú no quieres hacerte responsable de qué, nada. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿En otro mundo qué? ¿En otro mundo qué? ¿En otro mundo eres un dios? El que demostraste primero Dile, ¿por qué está tan encapsulado y congelado? Me enviaron acá ¿Por qué me enviaron acá? ¿Te enviaron acá? Por eso me quiero verlo Pregúntale Esa despensa que tú estás viviendo acá Las pasionales ¿El dios allá no las vivió y quiere aquí vivirlas? No, y a mí me atacaron desde el día a venir a hacer a coca ¿Quién te sacó? ¿A voluntad? ¿Estás hablando con la Virgen? Dile, ¿Quién te sacó? ¿Si fue como un castigo o una sanción? ¿Es un castigo? Es un castigo. Bueno, no castigo. No, no lo es castigo. Sino. Para ver si vale la pena tomar la decisión de hacerlo o no. ¿Qué te mandaron a hacer? Ya me ha dado mucho porque no voy a llegar a... Vamos a la humanidad, sí. Nada más. ¿Qué te mandaron a hacer acá? A subir o subir. Subir, sí. Lo que me entienden es bueno. ¿Y estás haciendo las cosas bien? Entonces dile que por favor te diga... Que quiero ser terrenal. ¿Quieres ser terrenal, cierto? Entonces dile que qué hay de malo es ser terrenal. Que me despide a mí. Te descuidas en tu misión. ¿Sí? Entonces dile, proponle esto. Tienes la experiencia terrenal, ¿sí? Equilibrariamente y ya te guiarán con quiénes. ¿Qué dices? Y automáticamente vas cumpliendo a la vez tu misión. ¿Por qué tú tienes que cumplir la parte terrenal? Para poder defender la humanidad, para poder entenderla, para poder decir con argumentos lo que otros no pueden entender porque no lo han vivido. Entonces dile a la Virgen, si sí se puede lograr eso, de ser terrenal porque tú estás aquí en la Tierra y ya no puedes hacer nada, ya eres terrenal, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú quieres experimentar de la Tierra? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Lo experimentas a voluntad? A voluntad porque es que el Dios quiere aprender. Dios Ashram, aunque yo conozco un Dios Ashram, y es un barbao de la Biblia, ¿cuántos Dioses Ashram hay? Muchos. Así como hay guerreros, hay quirúrgados, hay bloques. ¿Están cerrando? En total. ¿No quieren decir nada? Diles que si ellos no tienen nada, nada, a ver, si ellos son puros, ellos cuentan. Si no cuentan es porque hay algo en llegar. Y que nosotros estamos para descodificar eso. No es el momento. ¿Por qué no es el momento? ¿Sientes frío? ¿Sí? Entonces, si encuentro tres, paso mi mano por tu cuerpo, y empiezas a sentir un calor, una tranquilidad. Y se va todo. Uno, dos, tres. Se va. Se va. Se va. Y te caldas. Y te relajas. Y te relajas. Más relajas. Más relajas. Más relajas. Más relajas. Tranquilidad. Desconéctate de la hija y vas a solo percibir. Sí que ella diga. Mira ese lugar si es que tú estás presa. Estás presa. ¿Quién te tiene presa? Es que nos están engañando, estoy seguro ¿Quién te tiene preso? Congelada Y de una vez, por voluntad Tú ya rompes todos los contratos y te liberas Porque todos los que están congelados ahí Los tienen congelados Y vamos a ayudar a los que están congelados No te vayas para allá, sigamos aquí y te vamos para atrás Uno, dos, tres ¿Quién te tiene presa? Desde arriba vas a ver el alma La fuente de la Virgen Porque te pueden estar engañando Uno, dos, tres Ella no nos ve inocente porque estamos desconectados Desconectados Pero tú ves todo Y percibe Percibe Si es un ser oscuro Camuflado en un ser de luz Uno Vas percibiendo Vas viendo lo que no queremos ver Pero lo vemos Lo que vamos a elaborar y vamos a liberar Dos Tienes alta valentía ¿Qué sientes? Es un gozo Es un gozo De liberarte de alguien que te ha engañado Tres ¿Qué estás viendo? Tres ¿Qué es un río de oro? Alas ¿Qué sale? Es un río de oro ¿Qué sale? Es un río de oro ¿Qué se hizo la Virgen? Sale ella Sale ella ¿Sale del río? No Del corazón de ella sale Ah, del corazón de ella sigue saliendo el río El río de oro Pero es oro ¿Oro? Sí Necesito que veas más allá de la Virgen Siente Que hay de oscuro en ella Uno Dos, tres ¿Qué hay? No Como si hubiera una puerta Y hubiera una Que ahora No pudiera haber Un río O por la misma Como si Se siguiera saliendo el río Pero en la que ella Ella está entre la puerta Y el río No Ella En el corazón de ella sale Sale el sí Ahora estoy mirando en el oscuro Pero ella no No sigue Para los ojos Coordinados Que hay Pero no es blanco Como cuando hay un reflejo de algo como un reflejo, dile a la Virgen, primero que cómo se llama, y segundo, que se presente como es, sea de la forma que sea, sea del color que sea, pero que necesitamos que se presente como es. ¿Cómo es? Sí. Entonces pregúntale si es virgen o es un ángel. Dile que porque entonces da la impresión que sea un ángel. ¿Cuál es la razón? Dile que si tú estás presa porque ya sabes que vas a quedar libre y que no acepta estar ahí presa, quieta, congelada, no lo acepta y que ya llegas a liberarte porque no existen las sanciones en el universo y que eso no lo podemos aceptar. ¿Cómo? ¿Si estás presa? No. Entonces dile que porque estás congelada. ¿Por qué hay otros congelados? No. ¿Qué? No. Dile que no nos comemos el cuento Hay algo ilegal Dile que tú te vas de ahí Te vas, te vas a quedar libre ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres ser libre? ¿Sí? ¿Vas a decidir ser libre de allá y de ahí? A ti te tienen presa, te están engañando ¿Sí? Entonces mira tu estatua, Asram ¿Cómo empieza a caminar? ¿Cómo siente la libertad? Respira libertad Y ves aún esa virgen, que estoy seguro que no es virgen Que te está engañando ¿Cómo? Te desconectas de ella Y tú vas a donde los otros llamados dioses Los tocas y les ayuda a que sean libres Y todos unidos Empiezan a caminar ¿Qué está pasando? Aún el león Todos Se están levantando Se están levantando Se están levantando Míralos todos Míralos todos ¿Cómo? Brillan de verdad Porque estamos llamados Para liberarlos Liberarlos Y todos los que estaban Los que estaban allá En contra de ustedes Amarrándolos Mira cómo se desintegran Se van por los portales Se desconectan de ustedes Pero se van A un portal lleno de amor Donde van a conocer el amor No la esclavitud Y ayudemos a que se vayan por ese portal Todos La virgen también se va para allá Todos Porque la virgen Te está engañando ¿Cuáles dioses Llamados dioses Que diles que no son dioses? Pues hicieron creer dioses Son seres Que están Para guiar No para que los alaben Explícales de una vez Porque tú tienes la facultad De explicar Son seres Que están En una jerarquía Alta de amor Y están Para ayudar No para que los alaben Ni que los congelen En estampas Porque los limitan Y pierden La libertad Entonces diles Que no son dioses Son seres Muy buenos De luz Tú les estás dando Instrucción Yo estoy al lado Y soy otro dios más Pero dios No porque sea dios Sino porque quiero decirles Que no somos dioses Entonces diles que ellos No están para que Se hagan alabar Sino para guiar Para orientar A los que no necesitan Y todos en este momento Sienten una alegría Extraordinaria Tú ¿Cómo están todos ¿Cómo están todos En este momento? ¿Se fueron Por un camino? ¿Cómo? Los picos Que estaban por ahí alrededor Sí Los picos que estaban Por ahí alrededor Se desaparecen Se desaparecen Mira si era una cárcel ¿Sí? Pues por decir algo Era una cárcel Un centro de concentración De seres de luz Cuento tres Identificas ¿Por qué estaban ahí? Y entre todos Se comunican telepáticamente Te dan las razones Uno Al llegar a tres Llegan todas las razones ¿Por qué Estaban ahí Congelados Y no los dejaron Expresarse Y seguir ayudando Uno, dos y tres ¿Qué rebeldía Eran La rebeldía Ustedes ¿Cuál era? Así Los otros Llamados dioses Son así de malos Que porque no No dejan pensar ¿Cuál era La rebeldía? Diles a todos Que están libres Pero sí Corrigen Porque nadie Los apresa Uno mismo Se vuelve preso De sí mismo ¿Cuál era La rebeldía? No ser oscuros Como los demás Porque quienes Los congelaron Fueron seres oscuros Entonces era Porque no eran oscuros Esa era la rebeldía Para ellos Ustedes siendo Claro Siendo de luz ¿Por qué Se dejaron engañar Para dejarse Atrapar Que ganaban Creyendo ¿Creían que todas Las luces Son luces? ¿Sí? ¿O creen En cualquier Doctrina Que hace años? ¿Sabes cuál es la mejor Doctrina A todos Les decimos La del alma La de la fuente La de la luz Propia Que está en nuestro interior Que está conectada Con el universo Que está conectada Con el todo Pero siempre Construye Desde el amor Y no destruye Desde el odio Ni desde la separación Ni desde la guerra Toda la información Está en tu corazón Está en tu alma Dile a todos Que se miren En el centro La esencia De ellos Y van a alumbrar Cada vez más Porque les llega Mucha sabiduría Mucha Y tomar una decisión Siempre Sabia Que no perjudique Ni al uno Ni al otro Mira como ellos Flotan Alumbran Están llenos De amor Tú también Yo también Estamos todos Siendo ya No una lucecilla Sino somos De alumnos Y sientes Tanta alegría Y todos Seremos Tanta alegría Que ningún ser Oscuro Se acerca Porque no No hay compatibilidad Con la luz Ahora ¿Cómo se sienten Todos ahí? No No se A ver No se A ver A ver No se A ver No se No se A ver No se A ver No se No se A ver Puedan ver Los 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 Se Van a separar O van a Hacer Uno A la vez Se Separan Pero siguen Conectados Para Die ¿Para dónde Se Van? Pregúntale al que quieras Para dónde Que galaxia Se Va Cuatro Direcciones Antes de que se Vayan Por favor Llama a todos Dile Con el que Más Tú Tengas Confianza Pero todos Están Respondiendo ¿Qué Quiere sanar Algo? Pregúntale a él ¿Qué quiere sanar? Que si ellos Pueden ayudar Entonces Dile ¿Qué quiere sanar? Pregúntale a él ¿Qué quiere sanar? Pregúntale a él Pregúntale a él Pregúntale a él